que hice su coleguilla que estamos de vuelta con otro análisis de boiler room porque no voy a decir de dj porque no sé ni si vamos a analizar lo que hace pero es que he visto este este show este espectáculo me ha impactado tanto que he dicho tengo que analizar lo tengo que más que analizar lo tengo que hacer una reacción no reacciona a este vídeo porque es que no tiene desperdicio ningún se llama no orilla no orilla no es la orilla sino dentro del mar en lo hondo y no sé de dónde es ni tampoco nos importa no pero vamos a analizarlo vamos para intro como podemos ver tiene 12 de jotas pero yo creo que con uno tiene suficiente lo que es que han puesto dos por si uno se rompe que tenga uno pues de repuesto no pero vamos que no lo va a necesitar porque ya vemos que tiene aquí su coleguita o no sé si su padre o su primo que se ha traído la guitarra de su casa y ha dicho pues ponte ahí te hace un live act de guitarreo pero vamos que no es ni una guitarra para que luego venga y me diga que no es una guitarra que no sé qué no sé lo que no sé cómo se llama ese instrumento no sé si es una cimitarra no sé no sé cómo se llama como vemos empieza con ritmos muy morunos más morunos que un pinchito ya ha soltado la primera base que es un timbal y aquí vemos que está dándole al botón de cue como si no hubiera un mañana le está dando con toda la presión del mundo con una presión atmosférica a la parte de la que a la parte de la que como vemos el bailar rum está a tope y todo el mundo entraba y por voluntad propia ninguno ha sido amenazado de muerte y todo el mundo ha entrado porque ha querido nadie está insometido ni nadie le han pagado para entrar atención que está cabalgando con la primera mezcla vemos que lo quita porque era demasiado complicada la mezcla vemos que saca el pañuelo palestino a tanto al efecto que está haciendo lo ha pillado el look el tema backspin cuando no viene a cuento la gente en eso apoya tanto el baile del pamuelo atentos que no cuadra ni un tema lo quita sin más y lo deja lo que digo yo en pelota picada la verdad es que mezcla esta música tiene mérito porque ningún tema paga con ninguno y no tienen pegada ni grave pero bueno ella le quita grave le mete grave por si hace algo pero como el que será menos muerto por lo mismo atento a la nueva mezcla la cuadra o se le irá vemos que cabalga más que el caballo del ciscampeado muy buena galopada sí señor tocotón tocotón y baja el canal y hasta luego lupa atento al baile del vientre baile hipnótico nueva mezcla se aproxima cabalgandillo como siempre será capaz de cuadrar una mezcla en todo el set difícil cuestión atento a la versión a light to movie movie versión marroquí atento que sale la speaker le han tirado un billete aquí han tirado un billete por lo bien que lo ha hecho se abanica con el dinero y la speaker lo da todo esto es verdad lo que acaba de hacer acaba de estropear todo el set atento ahora como va a quitar el tema 3, 2, 1 a tomar por culo y te deja la flautita de Amelie la gente le encanta están todos hipnotizados por el sonidillo de la flauta atentos que coge la speaker otra vez el micrófono y hace el indio a la pojo la gente le encanta este es mi héroe el hombre de blanco vamos a ver si hace su baile vamos, vamos ahí está el baile del hombre de blanco miradlo como lo da todo por favor yo quiero ver otra vez al hombre de blanco aquí lo tenemos primera plana toma baile madre mía que movimiento de caderas toma, toma, toma parece que está haciendo la serie G atento a la transición no tiene desperdicio pero eso que es pero eso que es ya o sea la gente le seca el sudor porque se lo está currando mucho se está haciendo unos mezclones increíbles atento ahora que viene lo mejor de la boiler room lo mejorcito no os perdáis detalles fijaos su mano donde está y lo para en medio de la sesión le da al play y lo para oh que ha pasado que ha pasado que la has cagado madre mía es increíble atento a la gasolina versión pinchito moruno atento el del que va de la esquina de mi casa aquí lo tenemos se ha puesto las gafas para arriba para ser más quie uff que máquina atento que ya mismo hace otro backspin de los que le gustan tanto pero bueno pero bueno pero bueno eso que es que eso que eso por favor mujer por favor que eso por favor por favor tú no sabes que hay que hacer backspin con otro tema sonando porque si hace backspin se baja se baja no se para la música y sigue asignada y ella hace el backspin en el tema que está sonando atento que la speaker no está contenta porque no le están dando el protagonismo que se merece y ahora va a hacer una acción sobre la mesa atento atentos que le mete la mano en la mesa atento le hace un corte le hace otro y otro corte madre mía atentos que pone el tema más duro de toda la sesión yo diría que esto es hard tecno pakistaní atentos que la speaker también hace backspin le mete la mano y le para el CDJ para esto que es ya otro backspin vamos que están dos por uno en el mercadona la mamá de la mamá esto es lo más teno que hemos escuchado en toda la sesión atento a esta mezcla que es la mejor vemos como lo sube poco a poco vemos que está totalmente descuadrada mirad 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 uy uy que no sé ni por dónde viene mira backspin y lo quita ni puta idea increíble otro backspin madre mía madre mía que abuso atentos se aproximan nueva mezcla toma lo frena pero no era frenarlo había que empujarle pero ya lo frena atentos que han abierto el corro de la patata mirad los cagusticos están como se lo monta el público pero esto que es hombre pero esto que es saca la nintendo suya y pone una canción de super mario bro en versión pachanguera pero 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 que brutalidad esto que barbaridad mirad eso el arte de la hortera ya al máximo exponente la gente le encanta le encanta esto es lo mejor lo mejor de todo el boiler room lo mejor el dj jugando a la nintendo sui vamos increíble la gente le echa foto porque es que se lo merece la deja por ahí a ver si dura 5 minutos atento con el timbalillo super mario timbalillo atento a este hombre que se quería que iba a romper y no ha roto bueno con esto ya mejor que acabamos el análisis porque ya estáis viendo aquí el panorama es que no hay por donde cogerlo atento que aparece el bailarín otra vez madre mía su baile lo va a poner de moda este año mirad que movimiento de caderas mirad que movimiento de brazos dios mío soy su mayor fan está desbancando a la dj con el baile madre mía y aquí se termina el pedazo de set que se ha currado esta dj memora speaker que también se ha convertido en dj en ciertos momentos de la sesión han compartido cabina han hecho un back to back la gente aplaudiendo porque se lo ha ganado con creces y ya está hasta aquí el análisis de hoy como podéis ver pues bueno es un análisis de los más pintoresco que hemos traído por el canal yo creo que tenía que traerlo porque es que no tiene desperdicio ninguno de principio a fin te encuentras de todo tipo de personajes es como aquel que dice como si va un zoológico y te encuentras pues jirafas cabras leones pues aquí un poco de todo entre los personajes que había y la música que había increíble sin palabras podría describir o podría resumir el set con pocas palabras backspin cabalgadas y Super Mario Bros Nintendo Switch así que nada que espero que haya molado mucho el análisis o no sé si es un análisis o no que espero que haya molado mucho que nos vemos en el siguiente sus colegas adiós